Estamos en el segundo día del curso Let's Bot, que es una iniciativa de Kate Buchan para llevar la robótica a cuantas más niñas mejor. Creemos que es necesario promover que las chicas sepan que se pueden dedicar a carreras de ciencia y tecnología y que la robótica también es cosa de chicas. En el primer día estuvimos con los conceptos básicos de programación y ahora en el segundo día estamos haciendo un reto de Lego que se llama la Space Challenge y que es una serie de pruebas muy difíciles que ponen en una competición a nivel nacional en que el robot tiene que hacer una serie de pruebas. Y las chicas lo están haciendo fenomenal. En solo un par de horas por la mañana han conseguido dos de los retos y se supone que tendrían un año entero para hacer los ocho. Entonces van súper bien, estamos muy contentos con ellas. Objetivos de Let's Bot son fomentar la igualdad de género, empoderar a las niñas, especialmente a los adolescentes, facilitar la inclusión social a través de la tecnología y básicamente enseñar a esas niñas que ellas pueden conseguir carreras en STEM, en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ellas vinieron en principio sin saber programar y sin saber nada de robótica. Entonces nosotros utilizamos este sistema porque creemos que la robótica es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Es, como dice mi compañero Juan, un pequeño escaloncito y una vez tomas ese escalón, pues es una escalera que puede subir todo lo que tú quieras. Entonces ellas empezaron sencillamente analizando los problemas que les exponíamos y aprendiendo a dividirlos en problemas más pequeños. Y entonces en cuanto hacen eso se dan cuenta de que con una serie de pasos y con voluntad puede. O sea, el mensaje que queremos dar es que aprender robótica es más una actitud que otra cosa. Si tú tienes curiosidad y tienes interés por aprender, el resto viene solo. Entonces esa ha sido la evolución. Ellas empezaron construyendo su robot y aprendiendo unos comandos básicos y a partir de ahí han aprendido sobre todo a estructurar sus ideas, a estructurar su cabeza y a resolver las pruebas del modo más eficiente posible. Yo cuando vine, francamente vine para ver cómo era, pero no me esperaba nada extraordinario de este curso, pero a medida que avanzaba el curso me lo he pasado muy bien y he descubierto y he aprendido un montón de cosas súper interesantes y al final quizá haga un módulo de esto porque me parece súper interesante. Este programa es parte de muchas iniciativas que hemos estado haciendo en la Embajada para fomentar las carreras de STEM entre las niñas. Enseñamos a las niñas la robótica y la tecnología y ellas se enseñan a ellas. Entonces es algo que ellas pueden ir a la clase y enseñar a otras niñas y es algo muy especial y estamos ilusionados de estar aquí en Puebla Parada. Se ha aprendido cómo programar robots, cómo con unas simples piezas puedes crear unos mundos muy diversos y que la robótica puede llegar a ser muy divertida, no es solo matemáticas y ciencias. El primer objetivo realmente es que la robótica sea atractiva, o sea que las carreras de ciencia y tecnología no sean algo que tienes que estudiar en un libro así de gordo con unos exámenes, sino que es algo que tú quieras hacer. Lo segundo es que sea accesible y es que todo el mundo pueda dedicarse a ello sin encontrar grandes dificultades y que realmente sea posible decir yo quiero hacer esto y al par de días estar haciéndolo. Y yo creo que el tercer paso, probablemente el más importante, es que sea inclusivo y es que en ningún momento por cómo seas o quién seas nadie te pueda cerrar el acceso y que sin importar tu género o tu extracción social, tú puedas dedicarte a lo que realmente te apasiona. Estamos hablando sobre una colaboración entre los profesores que están aquí, los niños de la familia Buchen y las niñas que están aquí aprendiendo. Todos están colaborando, enseñando, aprendiendo juntas y es un trabajo colaborativo que funciona muy bien. Gracias. 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 Gracias.